Vamos a cambiar de tema, ahora nos vamos a trasladar a la India donde se desarrolló una explosión en las últimas horas que dejó lamentablemente como resultado varios muertos, muchísimos heridos. Aquí estamos viendo algunas imágenes de esta explosión que hace acordar por momentos a lo que sucedió en su momento en Beirut. La enorme cantidad de humo que se elevó hacia el cielo. Estamos hablando de 6 personas que fallecieron como consecuencia de esta explosión en una fábrica. 40 que resultaron heridas después de que un incendio se propagara hoy por una fábrica de petardos en el centro de la India provocando estas nuevas explosiones según va avanzando la causa. Miren esta imagen desde un helicóptero, se ve la consecuencia. En India, según el ministro jefe del Estado Mohan Yadab, al menos por el momento hay 6 personas fallecidas contabilizadas. Hay 40 que están heridos. Se teme que haya incluso más gente atrapada en el lugar. Fue lo que indicó Riji Gark, un funcionario local. En India hay una enorme demanda de productos pirotécnicos que se utilizan en bodas, en fiestas religiosas. Casi todos los años se producen accidentes letales de trabajo en fábricas improvisadas, sin las medidas de seguridad adecuadas. 8 personas, de hecho, el pasado julio habían fallecido en una explosión en una fábrica de petardos en el sur de la India. En 2018, un enorme incendio también hubo en una planta de pirotécnica en Nueva Delhi, que dejó a 17 trabajadores muertos. El año anterior, 23 personas también murieron en una explosión cuando fabricaban petardos en un poblado de Madia Pradesh. Así que, fíjense ustedes, ¿no? Las consecuencias que traen consigo este tipo de fábricas sin una regulación correspondiente. Estas imágenes son de las últimas horas de la jornada de hoy. Tremenda la explosión que dejó como saldo 6 personas muertas al momento, más de 40 heridos. Y el temor, por supuesto, de que haya gente desaparecida entre los escombros de la fábrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!